Música Señores, señoras, buenos días. Mi nombre es Uxbal. Hace unas semanas me detectaron cáncer avanzado. No conocí a mi padre y mi mujer es bipolar. Y se acuesta hasta con mi hermano. Por hacer dinero me vinculé con inmigrantes ilegales y me metí en problemas. A pesar del cáncer soy un padre responsable que busca día a día sacar a sus hijos adelante. Y por eso estoy aquí. Para que me ayuden. No tengo. Música En noviembre del año pasado conocí una chica en la cola para renovar el brevete, Sara Hace un año me diagnosticaron cáncer Le pedí matrimonio pero me dijo que no Yo no entendía por qué hasta que me enteré que ella tenía cáncer Me muero de la pena por mis hijos de no poder verlos crecer y no poder cuidarlos Así que les voy a pedir una colaboración A ver por acá, amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video